Mírame ¿Hacia dónde voy? Las armas que tenía son una ilusión Puede ser que tenga razón Seguir en el camino ya no es solución Sigo atrás, muerto porque Todo depende de mí Ya lo ves, sigo solo Si me miro al espejo, ya voy a creer Mírame, somos lo peor Caer en la costumbre que nos sometió Soga que nos apabulló Seguir en el camino ya no es solución Sigo atrás, muerto porque Todo depende de mí Ya lo ves, sigo solo Si me miro al espejo, ya voy a creer Feeling and rolling My soul will fly away Living and burning My fate will run away Feeling and rolling My soul will fly away Living and burning My fate will run away Entoner la necesidad Hacer de la vergüenza la mejor opción Cometer un error casual Negándome en silencio lo que es libertad Caminar en el pueblo Buscando a quien enfrentar Sin temor a la muerte Sin armas en la funda No doy paso atrás Desafiar al mejor postor Ahogar como serpiente es su mejor causal La tensión en la sociedad Rechaza los espectros de la soledad Mírame en la tierra Parado frente al cañón Sin temor a la muerte Sin armas en la funda No doy paso atrás Feeling and rolling My soul will fly away Living and burning My soul will fly away Living and burning My fate will run away guitar solo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! En esta tierra inunda me verás al cielo ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!